Chicos, estamos aquí en Guardian Tales otra vez Y... a ver, a ver, a ver, a ver Vamos un momento a la aventura ¿Cuántos capítulos me quedan? Voy por montaña tiritona Vale, y después... Tú dices que sí, Megadarka que vaya al... Arranque de Apex Yo soy malísimo ¿Por qué está otra vez con este? ¡Milu! A ver qué pasa A ver qué dice esta chica No puedo encontrar cura para el hielo rojo Oh Oh, mamá No puedo salvar a la gente con... Nada, la gente tiritona no merece tu ayuda Quieres salvar al príncipe, ¿verdad? Oh Deja de decirme, me hace tan solo que quiero salvar a todos Curioso Quizá haya una manera Es el... montaña tiritona De la parte pesadilla Acantiladín Ni me he fijado En... en cómo es el equipo Frente a esto Hoy he subido bastante A... a... a Oba Tuturú... turutu En el normal... eh... para saber si preguntar algo Eh... voy en el 10 Eh... no he pasado el 10 Todavía A ver... he subido bastante Me refiero... he puesto... me he gastado No sé cuántos cafés Eh... en conseguir las cartitas Estas para la evolución Es a lo que me refiero Eh... a nivel de armas También le he subido el arma Y... he hecho algo más Pero... he tratado de ver la mejor combinación de... De objetos y todo esto A ver... creo que no me dejo nada Mira, os cura mucho Eso espero, que os cura mucho No, aquí no hay... tal Vamos a meternos aquí ¿Tienes equipo para Raid? Eh... A ver... tengo varios equipos Megadar, si tienes gremio Si no tienes gremio Te puedes meter en el que... En el nuestro, por así decirlo Que es de Dawel Bueno, no sé si es de él Pero... él me lo dijo Eh... 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 ¿Por qué me han... No... Mierda, me dio, me dio, me dio Tengo que curarme Cúrame, cúrame, cúrame A ver, a ver, a ver, a ver Ya nos hemos curado ahí bastante Ya puedo hacer un poco el cazurro Ahí está, ahí está Es que sé... Tú, tú, tú Estas se las debo Que estoy con unos compañeros ¡Ah! Vale Eh... voy a seguir por aquí La ventisca cada vez es más fuerte No voy a poder ir, ¿no? Sí Tengo que ver todo esto Porque hay unos cuantos Vale, tengo que ir para atrás No puedo ir para atrás por aquí Estupendo y maravilloso He perdido esas moneditas, ¿no? Porque no llego desde aquí Ah, sí, sí que llego A ver Claro Hay que rellenar todo el este No sé cuánta gente se puede 50 o así, ¿no? Turú Buah, no veo una mierda, ¿eh? ¿Tengo el volumen del juego un poquito bajo? ¿Puede ser? ¿Chicos? ¿Qué opináis? Normalmente juego con él un poquito más... Alto No me deis No me deis Chicos Que me quieren matar esto Oh, hay alguno que cura a los enemigos Vamos a tratar de matar a... No, tío Estamos en proceso de crecimiento Nos estamos tomando Petit Swiss Fua, qué lento me muevo, ¿eh? Vamos a darle a estos que se desangren un poquito Ahí, 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 ahí A ver que nos seguimos curando No, que me meto ahí En la carrera en medio, ¿eh? Somos cuatro Joder Lo que me está costando matar a estos, ¿eh? La virgen Lo que nos está costando matar a estos Muérete, tío Muérete, tío Nivel 72 Nivel 72 Ahorita estamos en el 90 ¿Cómo en el 90? ¿Es un grupo conocido? Vale, tengo que venir aquí arriba Pero yo voy a investigar todo Vamos a ir por el otro lado No puedo ir por el otro lado Vale, pues tengo que ir para atrás Que me he dejado cosas por ver ¡No! Hemos llegado La cueva tal Pero hay un viejo dicho Puede sobrevivir a la cueva de Lumpia Asegurémonos Si te serenas Vale No voy a ir ahí Joder, qué lentitud, tío Es lo que más rabia me he dado de esto Es que hacia la izquierda también había Moby Dicka No ¿Cómo hago esto? Ah, sí puedo ir hasta ahí Pensé que con la antorcha no me iba a dejar ¿Qué opinas de la historia del juego? Está muy guay, tío La verdad es que está muy guay A ver, ¿te puedes ir un poquito a la mierda, Tormentita? Vale Ah, hacia aquí que no puedo ir Ah, sí, sí puedo ir A ver, el orbecito Yo estoy en un gran lío Un comprador en Pantate vendrá pronto por una pieza Pero la noche ha pasado Y no he tenido tiempo de agarrar las piezas como es debido Estar limpiando en el interior Ayúdame a organizar el exterior Hay muchos guiños a muchas cosas, tío Eso mola Que sea Dragon Ball A Harry Potter A... Muñeco de nieve pensante Entiendo que es esta Vale, pero tengo que empujar, ¿no? Y la tengo que poner a un lado Valiente Fontanero Y esto Riposte ¿Esto se puede mover? No Valiente Fontanero Voy a pensar que es la otra Que llevo Yo creo que salga Nuevo Mundo A ver, entonces hay 11 mundos, ¿eh? De verdad No son solo 10 Oye, pues lo he hecho bien Y ahora se viene Lo bueno a partir del 11 Oye, para el mundo 10 ¿Qué me recomendáis que haga, tío? Porque no tengo Una combinación de ironía y paradoja No sé con qué jugarlo Porque ya estoy llegando también al 10 aquí Y esta pieza es maravillosa Simplemente maravillosa Eso, señor Nadine Me sorprende una vez más La alegría El hielo azul El hielo rojo Estilizado No puedo creer Que haya hecho Esculpiendo hielo Siento honesto Espérate ¿Por qué? No tengo equipo Muy postmoderno Dudo que puedas Ni gastando 1000 gemas Tal vez 10 veces El precio del último 10 veces Pues llévatelo Vendida Pero qué personajes Me recomendáis que suba Caballeros Y Sarayan Pero si es una persona Viva, tío Espérate con ansias Tu próximo tal Vale Deberías Mejor recolectar Hielo rojo Vale Al menos conseguimos esto Si necesitas empezar a farmear Pero Dirigirme Hacia qué farmear Me tenéis que decir Qué farmear Yo farmeo Sin ningún problema Pero necesito saber Qué tengo que farmear No Por aquí es por donde salí Sí Yo subiría Noxia Vale Garam Personajes Tres estrellas Garam Está Que no sé Cuándo puedo Poner a entrenar Más Pero Garam Está en el entrenamiento Los accesorios De las chapas ¿Cuáles son los accesorios De De las chapas? Ay No le he dado nada Al coliseo hoy Compraría los escudos Vale Eso sí Yo digo que Que noxia De pertrecho Vale Malo Será que tres No hay aquí dentro ¿No? A ver Tendré que pulsar Las esquinas ¿No? Yo creo que Puede Grieta En grieta Espejo Paranoxia Que esto es para volver No me fastidies Tío No me lo puedo Fucking creer Grieta Espejo Paranoxia Vale 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 ¿Abro alguno de estos? Me saltará aún algo ¿No? No lo abro O sí Vamos a darle Está bien asegurado No se moverá Vale 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 Oh Es hora de mi rutina cotidiana De buscar Mi nombre Lupina Bruja de hielo Buscar ¿Qué es esto? ¿Cero resultados de búsqueda? Oh Mamá Nueva bruja de hielo Coco He sido blanda Con estos mendas He encontrado uno Lupina Supinamente Inútil Nivel Plit De mala Puedes subir Aoba Aoba Estoy en ello Es lo que he estado Subiendo No te voy a engañar Señalita Lupina ¿Qué pasa? ¿What? Estoy súper cabreado Ahora mismo Pero Tres estrellas Son muy importantes Pero el próximo banner Estará Milla Tengo la sensación De que Compartimos Mi nombre es Coco Yo digo Que podría Aprovechar Bueno Es verdad Hombre Pues si tenéis Razón Espero a Milla Pero Pero te ves Tan debilucha ¿A cuántos has Cogelado? Jamás he Dañado A nadie Y Coco Famosa De rebote ¿Por qué me buscas? De De retirar El hielo rojo En la montaña Tiritona ¿Por qué ¿Por qué Iba a hacerlo? No tengo ni idea De lo que Ha pasado ¿Por qué habría Que limpiar Tu estropicio? Porque todo hielo Del mundo Te pertenece a Lupina ¿Acaso vas a permitir Otro hielo Que no sea el tuyo? Hombre Molaría más La segunda La segunda Respuesta ¿No? Yo creo Turun Turun Segre la corriente Mira En serio Gracias ¿Por qué Estás tirando? ¿Por quién Estoy tirando? Yo por ejemplo Estoy subiendo A credit A full Si me preguntas A mí Yo A Ova Y bueno A quien pueda Pero es por Motivo personal De acuerdo Aceptar el trato ¿Quieres oír Una profecía? Lo que sea Que estés imaginando No será ni de cerca Más divertido Que lo mío Cuando el príncipe Regrese Explicaré todo Lo haré Todo listo Bruja Lupina Para el trato Y se terminó Conseguimos todo Las tres Es que Ogma Es súper útil Ogma Le he tirado Bastantes gemas Mira Le voy a tirar Una vez A Ogma ¿Vale? Vamos a tirarle Una vez A Ogma Y que sea Lo que Dios sea Ogma Creí que a muerte Y no me sale Nada Vale Y encima No me salen Ni nuevos Un cristalito Otro cristalito Otro cristalito Mira Esta no la tenía Lea Y el último Es Hombre El caballero Está caliente Se acabó Confirmamos Está caliente Dice No está caliente No está caliente Güey A ver Cartita Confirma Ey Hay que subirla De nivel Lisa Venga La diosa Me dijisteis que no No, no, no Le voy a dar más No le voy a dar más No me lleves Por el mal camino Corega La diosa Me dijisteis que Ni para atrás ¿No? Retribución De defensa Además Con su Ex Retorno a daño Mamá ¿Eh? ¿Dónde estoy? Vengo frío He de volver a casa Pues vuélvete a casa Hombre Deja de llorar Debes estar en el lado Ahí dentro Te esperaré Para siempre Nada La diosa Si tuviera su arma Y no tuvieras otra cosa Sí, sí Ojo me está Muy bien La verdad Ya Lo intenté Y creo que He tirado Como Diez veces No, diez veces No Pero he tirado Unas cuantas Por Ogma Papá Papi Papi A ver Seguimos aquí Batallita Joder Pero muchos enemigos En este Mata este Mata este Mata este Muchos enemigos Salen Solo si tuviera Su ex Y solo funciona Muy poco Oye Y tú Megadar ¿Qué opinas De Capitana Eva? Mejor Que un Dos estrellas Pero Peor que la mayoría De tres Claro Pero de tres estrellas Tengo muy pocos Entonces Tengo esa Me voy a curar La Capitana La Idol Creo que no la tengo Creo que la que tengo Es Capitana Entonces Joder Macho Pero ¿Cuántos Monstruos Nacen en este mundo? Me cago en la mar He probado Hay un arco Que tengo Que le sube Bastante El DPS A mi caballero Pero claro Al ser arco No lleva escudo Entonces Me hacen muchísimo daño ¿Qué opináis? Es el arco De Gabriel Creo que me dijisteis Que era Merece Renta Lo tengo Lo tengo muy alto No sé si creéis Que es renta O no renta Luego os enseño Una señal Hola ¿Cuánto tiempo Sin verte? Yo soy Chris El arqueólogo Antropólogo El viaje Llevo a Garam Y Nari Cray Caballera Futura Parando golpes Claro Caballera Futura Es un planeta Está terrestre Pero debería ser Un mundo De los demonios Hay tantas posibilidades Pero la señal Es errática ¿Por qué no me echas Una manita Con Yo te ayudo Hombre La caballera Si pierde la señal Es más de 4 No hay chaval Pero claro Ah Lo conseguí Gran trabajo Gracias a ti He impresionado La señal Comunificada Ahora Leamosla Tiritona Tal Estáis escuchando esto Soy Mi número De pedir Si hubiera sabido Que la entrega Iba a demorar Tanto Habría pedido En camazón Ahora ya Habría Plantado Un melocotonero Y me habría Comido Su fruta No contáis Con servicio De atención Al cliente Por lo que Transmito A través De la montaña Tiritona Si oís esto Daos prisa Con la entrega Y no olvidéis La compensación Por el retraso Está a 31,2 km De altitud Heavenworld Ostras Estaba seguro De que Había contactado Con el mundo De los demonios De nuevo Estoy seguro Que Lilith Me dijo En mi última visita Que podría En contacto Quizá la próxima vez En la espera De hoy Traeré más Alegría Mañana Pace and love Vale En equipo Un poco más específico Son Rampang Yuse Katerin Y Getake Vale Solo tengo a Rampang Creo No tengo ninguno De los otros Vale Vamos a seguir Por aquí Como no Con enemigos Aman salva Que se dice En mi pueblo Cuando hay muchos Enemigos A ver A ver A ver Si tengo Moneditas Mira Ya que tengo Que salir Por patas Me golpea Buah Me ha matado Todo el equipo Me han matado Todo el equipo Perros del infierno Morirte Morirte Wow Wow Claro Y aquí no me curo Pero como Me golpea Tanto No me mata Vamos 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 Joder Pero Me cuesta muchísimo Matarles Debería ir con alguien De fuego Para los de hielo Entiendo que Si eso es una tabla De tipos normal Que ni me la he aprendido Ni nada Es que soy un desgraciado Soy un maldito desgraciado Si usas gran De principal Es que me gusta ir Cuerpo a cuerpo Tío Me mola mucho Lo de ir Cuerpo a cuerpo Me lo comentaste El otro día Tío Pero A ver Por aquí estoy yendo Por Yo creo que me he dejado Algo Oye Este mundo Pesadilla Es realmente Pesadilla De que Apenas hay acertijos Le cortamos Ahí el ataque Necesitas tipo Tierra Ah Güey Ahora se entiende Todo Vale Creo que estoy Yendo bien Pero Me estoy dejando Cositas Vale Tengo que venir Por aquí No vamos a venir Por aquí Aún hay monedas Ahí Creo que me he dejado Algo Para tener Ventaja Elemental Vale Aquí me he dejado Algo Vamos a Claramente Vamos a entrar Ahí Vale Y aquí atrás Yo creo que me dejé Algo Por investigar Por ver Por todo Han estado Ganando estas armas Solo por un obelisco Sin poderes Pero los humanos Son distraídos Y los obeliscos Se derrumban Tardo o temprano Si puedes Ver un gran Cansancio En ti Que todos Descanséis En paz Lo haré Que sea más fácil Ah Que había otra Donde estaba yo Que la paz Sea con Vosotros Es cosa Mía O se parece A A Garam Es Garam Es Garam Ese Parecerlo Parece Que decís Lo es O no lo es Vale Me quedan Siete monedas Si que he visto En donde es el final Si que he visto Algunas moneditas Pero claro No se si son Todas las siete Que necesito Si es Garam Pero claro Ya lo tengo Más Cuatro No jorobes Que me quedan Tres ahí Tú Porque Coco Está hecha Un palito De lado Nada tiene sentido Que ha pasado Que se rompe Sabías que el General Tramaba algo Coco ha tenido No puede terminar así Tengo que hacer Lo que tengo que hacer Hombre No vas a dejar De hacer Lo que tienes que hacer Digo yo No Mira aquí Están Las tres Que me faltan Y yo creo que No hay nada más Esto está protegido Esto también Pues ya está Esta parte del mundo Este capitulito Terminado Wey Perfecto Vamos al siguiente Capitulito Ay no Tengo Eh Buah Son las dos de la mañana Ya estará La tienda Para coger Y si gasto Lo de la tienda Vamos a gastarlo De la tienda Vamos a Camazón Recibimos esto Me vais a decir Que no haga una cosa Que voy a hacer Pero lo voy a hacer Chicos Bueno Cancelar Voy a hacer algo Que me vais a decir Que no haga Lo sé Soy consciente De ello Pero Quiero hacerlo Es que necesito Necesito cuatro más Pues nada No he dicho nada No he dicho nada Este es el arco Que os decía El Magnificat Gano en daño Pero pierdo Mucho En protección La salvada A ver Me dijiste Que hay una Piedra Tengo que ver Lo de la piedra Que me dijiste Que Si me diesen Todos esos puntos Para invertir En otros Personajes Me harían un favor Porque os haría Mucho más caso Pero es que Ahora mismo El caballero Tal y como lo tengo Pues me hace Muy tanque Que queréis que os diga Me compensa Me compensa Jo El garam Ni todo chetín Aguanta Hay dos piedras Por si me interesa Si 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 Que me interesa Por eso Os lo comento Por eso Te lo comento Vale Tengo que derretir Eso Donde estaba La antorcha La antorcha Está ahí Tengo que hacer Algo para He oído De nuestro Príncipe Y otra es De reseteo De despertar Si pero A ver Tengo que pulsar Algo para Eso Vale Vamos por aquí Hola ¿Qué ha pasado? Se me ha ido Todo el ordenador Del tirón ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? No sé No sé Si me estáis viendo La verdad Vamos a ver Vamos a cerrar Cositas Se me ha ido Otra vez No sé Si me estáis viendo Si no me estáis viendo A ver A ver ¿Cómo puedo ver? Si me estáis viendo Si se ve Y veis la pantalla Vale, vale, vale Voy a cerrar Voy a cerrar cositas Porque no sé Qué leches Ha pasado No sé qué ha pasado Tío Me fío de vosotros Si me decís que se ve Se ve Pero sin embargo No escucho el juego El juego Lo estáis viendo Ah, se me está escuchando Ah, se me está escuchando A ver Yo creo que sí Que estáis viendo El juego No, no Pero esto Ha sido El ordenador No ha sido Se me han puesto Las dos pantallas En negro Por completo Vale Ya está ¿Me escucháis bien? Vale Pues nada Seguimos 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 Chicos Disculpad La molestia El inconveniente Este que me dice Soy un pobre aspirante Artista No tengo pasta Para comprar pinturas He dejado partes blanca ¿Eh? Rojo Podría mezclar Tal Perdona ¿Podrías quizás Secair algo De hielo rojo? Lo que sea Que se puede hacer En la pintura Se vuelva roja Tráemela Vale Ya te lo hago Aquí para mandar Y servir Vale Ya he cogido Todo creo Ahí Vamos a coger Esto Una manzanita ¿Qué más ¿Qué más hay por aquí? Una naran Una zanahoria Quiero decir Vale Era por aquí Joder Garan No sé si sirve esto Vale Cuchillo afilado Machacado Y vamos a darle La chanahoria Supongo que con esto Será un orbe Vale Aún es suficiente Para conseguir El color Del lago carmesí Vale Entonces falta algo Por aquí Yo creo que no Será David Alonso Querido amigo Dawel Gracias por seguirme A ver Que me Oh Una guerra De estos Reboter El campeón De la guerra Manda la lucha Es hora de la venganza Vamos a darle Tú tío Te has cargado ¿Eh? Campeón de nieve No es en vano ¿Cuánto tiempo Sin verte Querida? ¿Te han despedido Del trabajo de fiscal? Como maestro Invito a la lucha De valores de nieve Pondré a prueba Tus habilidades Pero eso Obviamente Pareces idiota Apenasamente ¿Crees que puedes ganar? Ya está bien Venga ¿Qué tal lo haré? ¿Aquí había que cargar? ¿What? Tío Tío ¿Me da Todas? No Tío A ver Vamos a hacerlo Otra vez Vamos a hacerlo Otra vez Lo he hecho fatal ¿Eh? Venga Es que pensé que No tendría que cargar Pero sí Hay que cargar Venga Eso no me tiene que dar Le quito tres No Vale Digo Al final Me la lía Al final Me la lía No tiene sentido He sido muy blando Contigo Te hace una revancha Ah Has perdido Abuelete Bueno Has tenido Aceptado Resultado Es lo que me gusta El cuerpo a cuerpo Chicos Que rabia ¿Dónde lo viste? En la propia página De Guardian Tales Mega Dark Ha sido una pelea Increíble Si ha sido una pasada Toma Llévate Estas redes de regalo Jejeje Grache Grache Mille Joder Macho Es que Hay chopo Cientas personas Aquí Para pelear ¿Eh? No voy a poder salir De aquí He matado a mi equipo Sin querer Con esa Bola de Con esa bomba Van todos ahí En manada Las hacen daño Cero de daño Les hago O No ¡Suscríbete al canal! ¿Yo me la estoy jugando a tirar bombas? Que creo que es lo que corresponde, pero no estoy seguro, ¿eh? Lo que sea tal. Hidratación, debería beber, tienes razón. ¡Suscríbete al canal! Tío, eso es injusto que me golpee. ¡Explota, explota, 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 explota mi corazón. explota, 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 explota ese es de 5000 vale el escudo azul es inmunidad al daño físico y los escudos naranjas inmunidad a distancia thank you en verdad creo que lo sabía tenía alguno de estos de recuperación atrás no, verdad sigo hacia adelante fuá, chaval fuá, chaval estamos locos o que me encierran aquí me encierran aquí de locos de locos imposible eso, eh imposible bajármelos de todos sin ayuda de personajes wey vamos a matar a este pequeñín han matado ya a mi equipo pero estamos mal de la cabeza o que cinco vamos a quitarnos estos guau, chaval que se vayan desangrando hay unos cuantos cuantos se han muerto unos cuantos en verdad el golem de hielo no me hacen nada uno muerto vale, este me lo bajan un pincho tío tío ¿por qué bajo recto? ¿por qué voy recto? y ahora lo hago pero aún así estoy pensando en comprarme un mando de estos de game circ cago en la marsalada tío me vas a matar al final como un bobo uno dos tres cuatro y me piro uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete y me voy uno dos tres cuatro cinco y muerto no sé si me he dejado algo atrás tío me he dejado algo atrás tengo que venir con una antorcha para romper eso sospechoso a ver vamos a la primera jaulita por así decirlo que me que no he llegado a entrar vamos por acá no 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 le he dado revivimos confirmamos cuando todo el equipo está es mucho más sencillo y ya está punto pelota muérete mira aquí tenía para currar a todos se viene un big boss o qué nos faltan nos faltan cuatro moneditas vamos a verlo nos faltan cuatro moneditas no las vamos la coco pero si no nos están ni atacando ¿no? nos estamos ahí atacando a muerte pero no nos está haciendo nada no nos ha hecho nada esto ha sido un abuso ¿pero qué hacéis? ha sido tan difícil crear ese espacímen ¿what? ¿qué estás haciendo? será mejor que nos des una explicación del copón te está pasando de la raya tratamundo es para coco tengo que completar mi prueba inconclusa necesito un espécimen similar al que la bruja puede recuperar a coco y mi culpa de coco esté tal o coco dice que todo vale no hables como si lo supieras todo no estoy bien ya sé que no estás bien coco ha salvado a todos pero sigue luchando una batalla solitaria todos aceptarán a coco si les cuento sobre su sacrificio montaña tiritona será un hogar de de nuevo para coco vale y no estarás sola vale me quedan cuatro vale están aquí están aquí amigos están aquí menos mal joder es que te dan de todo ¿eh? ¿cuántas fases son en este? uff 40 cafés ahora mismo no me interesan 40 cafés 40 cafés ahora mismo no porque tengo 50 y lo que quiero es que siga corriendo el contador de regeneración de cafés hay que ser un poco inteligentes es nuestro príncipe señor ¿qué es eso? la cura para ah no he conseguido lo otro que me pedía el chico del pintor ¿no? el artista coco puede volver a suelta esa cosa ahora mismo intenta liberar a esa bruja es mejor que se quede así congelada no te preocupa la seguridad de tus súbditos de nieve que todo el mundo se calme y me escuche ¿es gracias al sacrificio de coco? oh hizo un trato con lupina para liberar todos a cambio de mi vida de su vida ¿y qué? ¿y qué? ¿cómo que coco es una amenaza si se sacrificó desinteresadamente? ¿pero está seguro que no es una amenaza? si de verdad se sacrificó por los muñecos de nieve entonces si tal cual el mar debía ser congelada ¿por qué haríamos tal? quiere liberar a coco en la montaña y que nos borre del mapa ¿quién nos va a borrar del mapa? el agua de antes me va a dar no puede permitir eso ¡alto! acabo de dar un mamporro al príncipe pues sí acabas de dar un mamporro al príncipe lo acabas de hacer lo acabas de hacer amiguita vale vamos a rodear esto necesito ah no no necesito una antorcha para esto a ver a ver se piró piró se y si hago aquí nada vale 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 mira moneditas que me las pasaba de largo vamos a entrar aquí dos moneditas más dos moneditas más me cachis en la casa de las fiestas como un iglú de frío necesitarán algo o qué vale no hay camino accesorio oh mama que me atacan todos del tirón zasca 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 la trasca zasca 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 la trasca me golpean pero tampoco me golpean demasiado eh así sí así sí vale creo que voy a ir por abajo 12 horas en posición de loto en hielo hoy tengo que entrenar más a ver si voy por aquí que tengo una tabernita la cerveza que nos ponía calentitos que subidón se ponía calentito el chismito déjame disfrutar de esta bebida que clase de cebada me parece que se ha agriado no puede ser que me estás llamando mentiroso en absoluto no es pedirles que me pagues eso es lo que tienes que saber tú oye déjalo vámonos ahora encima que os invita la birra aún encima que os invita la birra vamos a ver vamos a probar la cebada de este el zumito de cebada vamos a probar tú 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 sí 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 tu cebada en el otro estaba bien chido pero como puedes ver no ha llamado la atención ningún muñeco de nieve no es lo bastante caliente tengo que experimentar para descubrir amigo amigo tienes que descubrir ahí la receta mágica la receta mágica de tu cervecita de cebada a ver vamos a salir buah me han matado a todos tío nada estoy más muerto que un mortini me mata pero vamos a intentar hacer el máximo daño posible es que pasar entre todos arriesgado por mi parte tengo que matar a esta que recupera a la gente ahí estamos va bien va bien le cortamos eso le cortamos vamos ahí a darle ahí seguimos y ahí está vale 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 tenemos que seguir por aquí vamos a seguir por acá es Garam y estoy yendo con Garam que contradictorio papi abusones abusones largados claro hijo estás bien es que hacen bullying en este juego algunos ya hemos visto varios bullying no pasa nada no has hecho nada no has hecho nada malo no has hecho nada malo como si hubiese despertado de un largo sueño acabo de un muñeco no sé si le tenemos que dar algo hacer algo por aquí para arriba no podemos ir nos lo tienen bloqueado vamos a darles con todo lo que podamos salgamos de aquí que nos la lían nivel 74 eh nivel fucking 74 estos monstruos eh el nivel 9 de pesadilla el mundo 9 eh que va a ser nivel 79 o que es que es que es que es que no me digáis pero si yo el que más tengo y porque he roto ostras que salen más y porque he roto el límite 4 o 5 veces estoy en 74 74 74 5 veces porque el nivel máximo son 69 9 estos los tengo que matar así no me queda otra mierda se van recuperando puede ser que en algún momento se recuperan ellos ay 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 en la misma skin no sé ahí está ahí vamos ya le queda muy poco le queda muy poco eh le queda really really poco me quedan 4 moneditas me quedan 4 fucking moneditas no me lo puedo creer siempre me pasa igual donde me he dejado las moneditas hay algo que me ha saltado y no me he dado cuenta a ver que es lo que me ha saltado había varios caminitos porque aquí no puede ser creo que es todo el internet de mi casa este espumoso té de cebada puedo sentir el calor a lo caliente los muñecos les encantará vaya jefe una jarra de té de cebada espumoso un momento está vendiendo té de cebada caliente y espumoso qué tal si vamos a otro lugar tiene que ser caliente puedes probar esto seguro que saben como dicen los rumores no basta apagar se sabe mal pero saben muy rico porque le he hecho yo está caliente se te ha ido la olla quieres matarnos siento como siento como se me derriten las tripas veamos no deberíamos haber venido para empezar cago en la marcha otra vez se le van ¿en serio tío? es que tampoco he conseguido el orbe a ver no puedo entrar aquí entró entró ¿qué es esto roble? me mata ¿por qué me mata? me cachis no sé qué tengo que hacer aquí a ver y si cojo ahora este de roble y lo congelo está congelado se lo llevo igual lo que quieren es que sea frío y esta vez no estoy viendo guía un frío extremo tres pulmones de cebada me resulta familiar oye jefe un momento está vendiendo tres pulmones de cebada caliente y es pulmoso prueba esto prueba esto que va a estar bien frío seguro que sabe como le dicen los rumores vamos no vas a apagar esto de mal esta vez sí mejor que los rumores pero no era bastante bueno oh déjalo un chupito más ¿qué más da jefe un chupito sacio necesito un chupito más para averiguarlo esta vez sí que vas a pagar esta vez paga el señor guía un frío tan extremo el rumor era una vil mentira traiga todo el té de cebada después me alegra oír que le gusta éxito rotundo te debo una muy grande no pasa nada una pequeña muestra de aprecio gracchimile vale ahora vamos a por el resto de moneditas ¿dónde he dejado las moneditas? anda coño por no romper todas siempre me pasa igual mira que es fácil romperlas y ya las tengo cago en su madre toma colleja que te he dado me cabrea me cabrea mira que fui como tal y no rompí todas tenía que romperlas todas siempre me pasa igual y vengo a perder tiempo y vengo a perder tiempo ¿me puedo meter en esta agua congelada? no puedo vale pues otro mundito más que tenemos al 100% bueno otra fase del mundo que tenemos al 100% así que vámonos vámonos átomos y los átomos se fueron vale continuemos para bingo fase 5 no se cuantas son no mierda fuck fuck y otra vez pero eso lo he hecho adrede los últimos hemos los hecho adrede es que al final con la tontería llevo casi 4 horas en directo ha sufrido mucho coco ya no está sola aldea inuit vamos a abrir todo y lo que voy a hacer un segundito va a ser esto vamos a por el desafío si esto es esto es wey no mames vamos a ir subiendo esto vamos a ir subiéndolo vale y yo sigo jugando vale que se suba y listo pero que hacen todos estos vamos a leer esto servicios de recuperación de viajes panda loco va donde llames 200 de oro donde sea que esté sin condiciones tasa extra de montaña de 50 millones de oro no ayudamos a ningún colega de esa persona chulita de los guardianes de cante pero que me estás contando no puedo tendré que quemar esto tendré que quemarlo no me bajo de aquí hasta que cargó el stream joe a mi pues casi me peta el ordenador a mi casi me peta el ordenador no esta no puedo entrar vamos a coger esto en esta puedo entrar y por aquí que tengo easy pisi macavis hay moneditas secretas perras a ver a ver a ver a ver a ver vamos a matar a estos del tirón a ver a ver a ver te quieres morir hijo del mal estoy aquí como un loco dándole me da igual lo que pase afuera se me está se me está cayendo el stream por mi conexión de donde eras tú mega dark que no me acuerdo no sé si realmente me lo llegaste a decir a ver a ver a ver que pasa soy pingui oye que vas a hacer para divertirme me gusta correr en la pista de hielo con mis colegas te gustaría correr en la pista de hielo conmigo pues vamos a aceptar misión corramos por la pista de hielo oh mamá me ganó oh mamá me ganó mierda pero es que ahí que hago puedo saltar más hay alguna manera de saltar más o saltar menos lo necesito para si o si me tengo que chocar en algunas creo yo en algunas me tengo que tengo que tengo que caerme si o si en estas tengo no puedo saltar menos mierda a ver 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 en esas 100% obligado no fuck tengo que conseguirlo tío vamos a ver vamos a ver ahí creo que tengo que saltar antes de tiempo y ahí me caigo vamos a intentar la de saltar antes de tiempo para caer entre esos dos pero aún así no lo tengo yo del todo claro me choqué dos veces conseguido has perdido te he ganado te estás riendo pobre pingui a que si nada para darte tonta eres la caña eso es lo que esperabas como no tengo nada me piro decirle a nadie que me has ganado oh una morsa dorada me cachis en la morsa dorada es que no me ves es un normal detente ahí mismo vale 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 por fin se me destrabó bien me alegro mega dark vale tengo que ir por aquí para abajo a enfrentarme con otros yetis más pesados macho que pesados son los yetis eh los golems mientras no se giren no me han matado a todo el equipo ya tío para que os cheto para que os cheto hijos hijos del mal morid morid me tengo que quitar sobre todo a los yetis creo yo uno dos tres cuatro cinco seis no les quitao mucho la verdad les golpeo a todos zasca 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 y me piro uno dos tres cuatro me ha golpeado me ha golpeado estaba ahí al bordecín eh les golpeo a todos y descanso les golpeo no es mucho lo que les golpeo pero algo servirá ¿no? uno uno dos tres cuatro cinco seis siete y me piro me piro que después me la lean de más vamos a ir le sigo golpeando a ver va a ser un batallón bastante largo chiquets eh perro que me dejes de golpear que no me estoy arriesgando tampoco nada del otro mundo me ha golpeado no lo se lo creen ni ellos y que golpea ahí a los golems de arriba tampoco se lo creen ni ellos es que ahí no venía cuento que ni me he enterado ni me he enterado ni me he enterado vale con con los golpeados que los dejé deberíamos en nada bajarnoslos el garam va a morir en menos de lo que canta un gallo y este yeti espero que también vale a ver vamos a ver si podemos entrar aquí no hay nada y que pena en esta tiene que haber dos moneditas efectivamente hay dos moneditas sosas esa es la de antes si no si has oído hablar de la estatua el clima está calentando un poco creo que eso ya no me dejaba luego en el mundo 10 me matan de un golpe a veces que si que si que a mi me me matan si con solo mirarme ya me matan uff que no había visto estas monedas a ver me faltan dos tiene que estar por aquí voy a voy a seguir a ver si me pone puerta si me pone puerta me faltan dos tío que rabia tío siempre me tienen que faltar dos a ver tiene que salir algo de aquí en la casa esa o tal aldea inuit donde están siempre me tiene que pasar algo siempre me tiene que pasar algo que he hecho me he cargado el panel de control vale no se si me has escrito algo o que no puedo saltar ah si mira se me guarda hemos conseguido estas ¿dónde me he dejado yo dos malditas de estas si no puedo entrar en esta no me deja coño era en la somarma aquí es que no no están al final que santa mala suerte tío siempre me pasan estas mierdas que me toca recorrerme otra vez toda la maldita fase vale pues voy por la cinco en verdad quiero terminar no estoy muy cansado pero mañana trabajo son las tres de la mañana y quería jugar un poco por la mañana voy a terminar este mundo y mañana hago el nueve por la mañana o intento hacer el nueve por la mañana es que para una mañana que tengo libre conseguimos esto abrimos y ya estoy ahí tarda aún más de lo que debía había ahí moneditas había ahí moneditas lo sabía Paquito el de los parotes y lo sabía yo caballeros de hielo que leches estáis haciendo aquí caballeros de hielo vale muerto vamos ahí garam matalos a todos el mundo pesadilla para mí me está siendo un poco pesadilla porque en prácticamente todas las fases del tirón me falta algo mira estas dos eran de dejar para el último segundo ¿lo habéis pillado ahora? si ves un rodador de pelo blanco y orejas rosas huiz no lo pillo me tengo que transformar en rodador si te dejas por su aspecto bonachón te partirá el cuello y la espalda te doblará por la mitad y morirás con un dolor inabarcable así que que Dios os bendiga a ver el esto tiene pinta de sospechoso un trajecito tendré que ponerme pero es que un roedor por aquí voy a dejar esto ahí porque no sé necesito esas dos un roedor ¿puedo meter la antorcha aquí o qué? hola jeje ¿tienes muchos colegas? ¿puedo ser como tú con tu colega como tú? vale le acepto no estás no estás de coña no eres de esas personas que mienten que facilidad colega para siempre oh mamá vamos a intentar meter la antorchita que dejé aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver Ah, concho la madre Déjame empujarte Soy bobo, soy bobo, soy bobo, soy bobo Punto número uno Necesito mover esto por aquí Y ya está ¡Qué batalla! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver He estado pensando en ello He cambiado de opinión No te necesito Yo seré Milú a partir de ahora Haré muchos amigos con la pinta de Milú Así que tú ¡Oh! Esto ya la vencí, ¿no? Una vez Así que Me das una espada guapa Guapa, guapa Es ruin, ruin, ruin Cuánta soledad Juega conmigo Juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo Garam Soy Garam Soy el sabio Ha pasado tiempo, Milú Tú también lo has oído El aullido de... Lo he oído porque tengo a Garam conmigo ¿Sabes? No interrumpas mi momento de ocio con Milú Di la verdad Aunque esta montaña está llena de rencor y pena Hay un aullido que perdura después de la calma Eres tú ¿Verdad? Aléjate de mí No me tengas miedo Soy yo No estoy aquí para hacerte daño Solo será un segundo No hay que preocuparse Eso ya hubiese matado a Garam Aún estando chetado al máximo Tu verdadera voz Soy yo Sí, háblame No puedes hablarme con franqueza Solo quería jugar con mis amigos Claro A nadie le gusta la soledad Voy a desaparecer ahora No vas a desaparecer Como la oruga se convierte en mariposa Sufrirás una transformación Y también harás nuevos amigos ¿Nuevos amigos? ¿Te vienes para mi equipo? Vale, todo listo Sí, no tardaremos nada El aullido se ha detenido Milu, tú también has estado sembrado Nari te manda saludos No te olvides de llevarle un poco de té caliente Después de la comida Se pone cascarrabias sin el postre de rigor Me voy a ir ahora El agua salva vidas Pero se pudre cuando se estanca Yo también planteo fluir Me planteo fluir Nos veremos a ver si el destino te apetece Una vez más, adiós Milu Oh mama Oh mama Orbe conseguido Se me apagan los cascos No entiendo por qué está eso ahí ¿Qué os dije? Esto me parecía sospechoso El ratón Hay un rumor que dice Que un personaje de tres artes Será regalado En el próximo mundo Guay, ¿no? Yo en verdad traía la antorcha Para esto De aquí Qué perros son Perros del infierno Nos conoceré yo Aquí no creo que pase nada, ¿no? No Qué perros del infierno A mí eso me estaba pareciendo sospechoso Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Y cómo desbloqueo yo eso? ¿Me he dejado un algo? Hola ¿Y cómo voy yo por ahí? No se me ha desbloqueado, ¿no? Tendré que quitar Con la antorcha ¿Y con qué más bloqueo? Coño Pero si está esta bolita No me decís nada Es que Mega Dark Tío No me avisas No me avisas que está eso ahí Y no me avisas de que hay una pelea tocha De los tochamen, tochamen, tochamen Ya han matado a la mitad de mi equipo Es que yo Es algo que me llevan los demonios, ¿eh? Y me van a matar a mí ¿Qué me ha dado? Te enseña Mañas Mañas este juego, sí Sin duda Te enseña Muchas Muchas mañas Este juego Vamos a curar A la propia Curandera Vamos a intentar Tanquear todo esto Porque Ojito Fase larguita Entiendo Aquí no puedo Tal Espero que no me quede nada ¡Orden! ¡Orden en la corte! Otro juicio Tantas demandas contra el príncipe En los últimos dos días ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Les ha dado los buenos días a los Inuit? Esta vez tenemos que encerrar Ha liberado a alguien que odia Voy a matar a todos los muñecos de nieve Ha liberado a Coco la bruja de hielo Coco Coco, Coco ¿Lo sabía? Nos van a matar a todos ¿Acaso es posible? ¿Cómo ha pedido liberar a la bruja de hielo? Rojo Sí He sido yo He creado una cura para el hielo rojo Y he rescatado a Coco Cuando Ni siquiera es suficiente Para dar la bienvenida a nuestra heroína Coco ¿Cómo podéis todos? Heroína Y un cuerno Podría congelarnos a todos Si le da por ahí Discriminación Ilegalidad Traición Silencio Silencio en la sala En vista de la seguridad del príncipe Está en peligro por las drásticas palabras del demandante y de la audiencia Además No hay suficiente evidencia para probar que la acción del príncipe es una manada Este tribunal se aplaza por dos días ¿Qué pruebas necesitas? Culpable, culpable, culpable Encerradlo Ejecutadlo Bueno, tampoco te pases Obviamente tenemos que al tribunal solucionar Venga No me deis más la turra Ah, que no voy a la plaza Yo, yo escucho eso Y me voy a luchar Contra unos goren de hielo Ya, por todo el que se me venga adelante A ver, ¿te puedes morir? Cúranos a todos Gracias A ver, vamos a ir para abajo Vamos para... Aquí Que hay más batallitas que batallini Eh, en esta pesadilla Eh, ¿por qué le he dado ahí a eso? Tengo que tanquear todos Y ya está Que no me matéis a mis queridas Que no me matéis a mis queridas Chicos Vamos, 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 vamos Ahí está Morite, morite Morite Ahí está, ahí está Vamos a curar por el que dirán Que se debe de venir boss Que se debe venir boss Big, big boss A ver Por aquí no puedo Me faltan seis, me faltan seis, me faltan seis, me faltan dos, tío, las típicas dos ¿Me van a faltan las típicas dos? No, me faltan las típicas dos Y todo pinta que esto es boss Really big boss Really big boss Ah, eres tú Príncipe, a ti que General Es hora de su entrada General ¿Otra vez el general Dust? Pero endemoneado y rojo, ¿verdad? Príncipe, ha pasado mucho tiempo Me has echado de menos Muchas gracias por eliminar todo el hielo rojo también La lanza de mi espalda Wow, 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 wow Este fue uno de los que se buggeaban fácil, ¿no? Mierda, no le he hecho ningún ataque especial Ah, qué bien Que se mueve esto Que se mueve, que se mueve Que se mueve, que se mueve No vas a parar 50% no es suficiente para hacer Esto, a ver si ahora le aumentamos al noventa y tantos Venga, loco Venga, loco Te tanqueamos Mierda Ah, que al mismo tiempo me lanzas para congelarme Qué guay Qué guay, amigo Tú, muérete 40.000 No vas a sobrevivir mucho Venga, que nos curamos Venga, que nos curamos Venga, que nos curamos y estás muerto Pues en caso te remato Joder, qué cabezota ¿Sabes qué? ¿Qué vemos con todo esto con nuestras propias manos? La bruja ha vuelto La bruja ha vuelto Atrapa a cesabruja Oh, batería legendaria otra vez Pues te voy a poner a cargar Pues te voy a poner a cargar Pero te voy a dejar toda la noche Vosotros sois de verdad Despiadados ¿Qué malos ha hecho a vosotros? ¿Hola? ¿Mi ratón? Aquí Sois egoístas horrorosos Yo jamás os pondría un dedo encima Puesto que ya estáis viviendo en el infierno Estamos fritos Vale Vamos a seguir por aquí Porque total No me va a pasar nada Nadie nos seguirá por este sendero Milu El príncipe y yo Vamos a irnos de montaña Ciritona Sigo aquí Sí, sí, sí Quiero terminar este mundo Y ya me voy Estoy bastante Bastante bien Todo esto para nada No tenía sentido Regresar Creo que no me No sé si me queda otra fase más Del mundo La verdad Llevo Dos horas para este mundo No me lo puedo creer Es mucho, ¿no? Para este mundo Hi, hi, hi Coco Llévame contigo Mako Mako, chico Los monijos de nieve Han destruido mi casa No tengo dónde ir Coco Llévame La gente de ahí No tiene sentido De la moralidad Tenemos que largarnos De aquí Si quiero Vayamos todos juntos Vayámonos Todos juntos Quiero decir Coco Debería haberme Me lo ha cargado Voy a dejarla ir Ha salido lo que nos dijo A todos A sacrificio A mis narices A todos Son unos valientes Todos Sabía yo Tiritona Siempre me divierte tanto ¿Y este personaje ¿Y este personaje no viene con nosotros? ¿Quién es la verdadera bruja famosa? A ver A ver ¿Qué hace esto ahora? Porras ¿Por qué el clima de repente? No puedo ver ni Mi papa Tengo que llegar Cuanto antes A casa ¿Listos o no? Allá voy Mundo completado Me siguen faltando Cinco tío ¿Por qué me faltan Cinco héroes? ¿A ti también te faltan Cinco héroes? Vale Nuevo capítulo Se ha desbloqueado El imperio Ra pesadilla Ra pesadilla Vale Todo triple corona Triple estrella Quiero decir Completamos esto Y lo voy a ir dejando Por aquí Que la verdad es que Hoy me he pasado Un huevo Es que al final Llevo cuatro horas y media En directo Y no pensaba Trasnochar tanto hoy Porque pensaba Hacer cuatro horas Mañana por la mañana Pero Visto lo visto No va a ser posible Me da a mi Y Voy a estar un ratito Todavía Pero bueno Voy a estar un ratito Despierto Porque quiero dejar Esto subido Así que nada Chavales Mañana por la mañana Me pondré Me pondré Con Guardian Tales A ver a qué hora Me despierto Porque mañana Tengo Vía libre No Necesito más Necesito más Que esto Sí Necesito Dos mil cuatrocientas Así que nada Chicos Espero que os hayáis divertido Que os hayáis Entretenido Que hayáis disfrutado Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Oh 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 mama No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis